Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy nos acompaña nuestra secretaria general Euterpe Gutiérrez Balazis. Tepi, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, qué gusto de poder estar aquí con ustedes. El gusto es para nosotros y nos gustaría que nos platicaras, nos explicaras un poquito cuál es la función de un secretario, cómo te está yendo en esta función. Sí, claro que sí, pues bueno, un secretario general ve el área principal de oficialía de partes, ¿no? Todo lo que llega al Congreso, a la legislatura, todo lo que ingresa, que va dirigido a las diferentes áreas o también solicitudes a los mismos diputados, entonces es canalizar toda esta información que nos llega, puede venir de otros poderes, del poder judicial, del poder ejecutivo, y bueno, de muchas dependencias o de los mismos ayuntamientos. Y por otra parte, que es el trabajo de día con día, es esa coordinación y supervisión que hay con las dos áreas medulares, de donde se desprende todo, que es el área legislativa y el área administrativa, ¿no? Entonces, sí es un trabajo donde, pues, tú tienes que estar muy en contacto con todas las áreas y departamentos del Congreso para un buen funcionamiento. Hemos hecho sondeos con los trabajadores y dicen que es una administración muy diferente, que los hacen participar, que los invitan a hacer cosas como la reunión de directores que nunca se había hecho. ¿Nos puedes comentar un poquito de esto? Ay, sí, la verdad es que me siento muy contenta y aquí no tengo por qué echar porras a lo que no es real, es algo que lo digo de corazón y convencida, que se está haciendo un trabajo diferente a lo que se ha llevado a cabo muchas legislaturas y muchos años. Hoy, todos los lunes, arrancamos con reuniones a las nueve de la mañana, que es donde está el presidente, que nunca se había visto eso, que estuviera el presidente diputado con el secretario, bueno, en este caso la secretaria general, con los dos subsecretarios de legislativo y administrativo y con todos los directores. O sea, esto es muy importante porque muchas veces, pues, no logras atender algún tema y se pierde en el día a día, pero tener estas reuniones periódicas es muy importante. ¿Y qué hace tu servidora? Pues, hago una minuta con los puntos a tratar también para que no perdamos el punto de la reunión y vamos a ir desahogando conforme esté ya nuestro orden del día previsto. Otra de las cosas que se ha visto en este congreso es la participación de los trabajos en los de los trabajadores, perdón, en los eventos, por ejemplo, en los altares que fue muy emotivo y que todos participaron. Hemos visto este semanas de salud, hemos visto el código de ética que participaron con mucho entusiasmo y este los voluntariados. Mira, el tener un poco más de seiscientos colaboradores en el congreso hace que puedas generar sí muchas acciones, pero depende de la respuesta que tengas de los trabajadores, es pues también donde tú tienes que generar un ambiente agradable donde ellos deseen participar. La verdad es que, pues bueno, yo pude estar en una legislatura anterior y yo no veía que se involucrara tanto el personal por decisión propia, porque muchas veces pues sí acuden a las actividades que se generan porque es parte del trabajo, ¿no? Pero hoy estamos haciéndolo de una manera diferente por instrucciones del diputado Humberto Aldana, a quien yo admiro muchísimo porque tiene una calidad humana, de verdad, que hasta que no trabajas hombro a hombro con él todos los días, te das cuenta y siempre anda buscando la manera de cómo le hacemos al trabajador que sienta más agradable su espacio de trabajo. ¿Cómo podemos consentirlos más? Claro, que haya esa reciprocidad del tema laboral, ¿no? Que ellos estén respondiendo bien a su trabajo y a su compromiso, pero en serio hoy estamos cuidando mucho esa atención. Mi oficina atiende gente de todas las áreas, todos los días, por instrucciones del presidente de ser ese espacio abierto de escuchar y ver cómo podemos resolver o caminar juntos en algún tema. Claro. Pues le agradecemos mucho que nos haya dado esta entrevista y esto es Congreso Comunica. 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 Comunica.